¡Hola, hola! ¡Hola, factcheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un audio para el canal y esta vez estamos con Warzone Mobile y con nuevas y buenas noticias para ustedes, factcheros. Y es que ya este juego se acerca, ya tenemos lo que sería la fecha de su salida confirmada, obviamente salida global para todas las regiones y demás, entonces ya todos podríamos estar jugando al Warzone Mobile, ¿vale? Al final del video les voy a hablar un poquito de lo que sería el peso, en qué celulares podría correr y luego les voy a subir un video un poquito más detallado, ¿vale? Sobre este tema, así que bueno, pues quédense en este video para que sepan todo lo que se viene, también algunas recompensas que nos van a estar regalando los señores de Activision y demás. Y entonces, bueno, pues ustedes por un momento vayan dejando like, si no quieren perderse nada sobre Warzone Mobile, pues suscríbanse ya al canal, activen esa campanita y si son viejos por acá, pues comentenme hace cuánto ven mis videos, hace cuánto están suscritos y si son nuevos, pues también comentenme que acaban de llegar y en otro video, pues les estaré dando saluditos de bienvenida y también saluditos, pues por estar ahí siempre, ¿vale? Así que bueno, pues comencemos. Activision anunció el lanzamiento global de Call of Duty Warzone Mobile para dispositivos Android e iOS el próximo 21 de marzo. Faltando tampoco para su salida, las preguntas de todos no paran, y es que las más comunes es sobre el peso del juego y qué dispositivo necesitamos para correrlo. Porque todos sabemos que este juego, tanto gráficamente como en contenido, es demasiado extenso, desde sus operadores, mapas, armas, skins y más, ya vimos lo que pasó con Call of Duty Mobile, el cual puede llegar a pesar más de 20 GB si quieres obtener todo su contenido jugable. Mencionar que estos requerimientos, tanto para iOS y Android, pueden variar en el futuro conforme vayan llegando a actualizaciones, pues va a ser recomendable tener mínimo 4 GB de espacio disponible de almacenamiento para descargar la aplicación desde la Play Store a nuestros dispositivos. Solo hablando de la descarga de la app, sin todo el contenido con el que llegará, ¿qué va a ser? Obviamente el Battle Royale va a ser su modo de juego principal con el que tratará de quitarle el trono a Free Fire en Mobile. Con el mapa urbano Berscan, donde estaremos con 120 jugadores luchando por sobrevivir, la vuelta de Revit Island, uno de los mapas más míticos del COD, y además el juego traerá más modos multijugador como lo serían el Team Deathmatch, Domination, Buscar y Destruir, Baja Confirmada, Juggernaut, incluidas las variantes Hardcore. Además de esto, muchos de sus mapas, entre ellos Shipman, Shoothouse y Scrapyard. Ahora, si hablamos de la RAM y el procesador que vamos a necesitar para correr el juego, por lo menos en sus recursos mínimos, esto serían tener 6 GB de RAM mínimo en nuestro móvil y contar con un sistema operativo Android 10 o superior. Para ejecutar el juego en dispositivos iOS como iPhone e iPad, es necesario contar con la versión de sistema operativo iOS 16 o superior, o tener el iPhone X Max en adelante. En el caso de los smartphones con Android, la situación puede ser más sencilla, ya que las especificaciones solamente se limitarán a la recomendación de un procesador igual o superior al Adreno 618, siendo este procesador uno de los más comunes en celulares de gama media-baja. Pero esto lo hablaremos más en profundidad en otro video. Suscríbanse, comenten sus dudas y estén pendientes. Además, también dejen su like y siguenme en mis redes sociales que las encuentran en lo que sería la descripción, y unanse a mi grupo de WhatsApp. All of Duty Warzone ha anunciado que ha superado ya los 50 millones de preinscripciones y aún puedes preinscribirte en la Play Store buscando el juego y dándole al pre-registro del mismo. Así, el día 21 de este mes, al descargar el juego, tendrás varias recompensas como lo son. Skin de Operador Fantasma Condenado, los diseños de armas del M4 Ashfian y el X-12 Prince of Hell. Además, la calcomanía Fores Flame y el emblema Dark Familiar. Y además de esto, pues también, también, pues vamos a tener muchas más recompensas, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería todo por este video. Ya, pues obviamente, decirles que el juego sale ya dentro de poco, ya muy, muy, muy poco falta, menos de 15 días, así que bueno, 16 días. Y ya tendríamos el juego saliendo, obviamente. Pues dudas, preguntas, cosas que tengan en sus cabezas, pues ustedes simplemente déjenlo ahí en los comentarios o escríbanme en Instagram o unanse a mi grupo de WhatsApp, ¿vale? Igual dejen su like y también comenten mucho el video para que el tío YouTube, pues, le dé amor a este video, ¿vale? Y si les gustó y son nuevos, pues suscríbanse, activen esa campanita. Nos vemos hasta un próximo video y chao, chao. Chau.